Antes de hacer esta clase, tómate unos minutos en el suelo y trata de descubrir el contacto que tienes con el suelo, cómo te sientes estando ahí. Observa la sensación de descansar, de estar hundido, hundida, sostenido, sostenida por el piso. Tómate un tiempo y luego comienza a trabajar con el vídeo. Ponte de pie y una vez allí, pon tu mano derecha en contacto con la parte lateral de tu pierna derecha, mira tu mano y suavemente comienza a deslizar tu mano por la pierna derecha en dirección a tus pies. En algún momento vas a sentir la necesidad de levantar el talón y flexionar tu rodilla. Mantén la pierna izquierda recta y continúa avanzando en dirección a tu talón. Puede ser que llegues hasta tu talón, puede ser que no llegues, no te preocupes por eso. Y vuelve a subir en cuanto sientas la menor molestia. Y otra vez, sube y baja, siempre siguiendo con la mirada tu mano. Y el movimiento completo es bajar, tocando con la mano la parte externa de la pierna hasta el talón y luego lenta, lentamente volver a subir hasta que estés otra vez de pie como al comienzo. Ese es el movimiento. Cuando llegas a estar de pie lo repites, pero lo repites lento. Y prueba soltar el aire cuando bajas. Trata de sentir si eso hace un poquito más fácil el descenso. Observa también si subes mirando tu mano y si bajas mirando tu mano. Simplemente observa eso y trata de ver qué diferencia hace el hecho de mirar tu mano en la forma en que tu columna se flexiona. Déjalo, quédate de pie otra vez. Respira, trata de sentir un lado y otro. Y ahora ve con la mano derecha por el borde interno de tu pierna y repite lo mismo. Ve bajando hasta que encuentres un momento en que necesitas doblar la rodilla y levantar tu talón. Pero deja tu pierna izquierda extendida. y observa otra vez. ¿Cuál es la diferencia en la forma en que te doblas si sigues con la mirada tu mano y si no la sigues? Así que la próxima vez que bajes ignora tu mano y observa si eso hace alguna modificación en la manera en que comienzas a doblar tu columna para flexionarte. Y lo mismo, vuelve esta vez sin mirar tu mano. Y la próxima vez, haz lo mismo mirando la mano. ¿Cuál es la diferencia entre subir y bajar mirando la mano? Ya te diste cuenta seguramente que la diferencia está en el grado de esfuerzo que hacen las vértebras de tu cuello. Cuando vas mirando la mano, esas vértebras son las primeras en flexionarse. y a esas vértebras le siguen todas las vértebras que están en el centro de tu cuerpo y que están unidas a tus costillas. Y solo después entra la columna lumbar y un poco de tu pelvis. La próxima vez que estés arriba, quédate ahí. Y ahora coloca tu mano izquierda sobre la parte interior de tu pierna derecha. Y repite la operación de ir hacia abajo siguiendo a tu mano. Y observa. Todas estas variaciones, tu columna tiene un ángulo ligeramente diferente. ¿Cómo es esto cuando te vas doblando? ¿Cuántas vértebras puedes seguir en tu imaginación, tanto al subir como al bajar? ¿Cuál es la sensación? ¿Sientes que hay bloques de tu columna que bajan? ¿O sientes que verdaderamente es como un collar en los que cada perlita se engancha después de la otra? Trata de percibir eso. Y la próxima vez que estés arriba, quédate ahí. Tómate un momento. Respira. Observa cómo se mueven tus costillas. Observa cómo es la sensación de tener la cabeza ahí arriba, apoyada en tu columna. Y observa si tienes alguna sensación distinta de la forma en que se apoya tu lado derecho y tu lado izquierdo en el suelo. Tu pierna derecha y tu pierna izquierda. Y ahora, la próxima vez, coloca ambas manos al costado de tu pierna derecha y vuelve a bajar en dirección a tu talón. Recuerda mantener la pierna izquierda recta y recuerda que hay un momento en que necesitarás flexionar la rodilla y levantar el talón de la pierna derecha. Y tus manos se dirigen con la intención de llegar al talón. Pero no es necesario que llegues. Si antes de ese lugar tú sientes una pequeña molestia en la espalda, ese es el momento de regresar. Y te pido que hagas una prueba más. La próxima vez que bajes, suelta el aire y percibe cómo cae tu cabeza, cómo caen tus hombros. Fíjate si puedes percibir que tus homóplatos se desplazan hacia los lados cuando vas cayendo. Y la próxima vez que subas, inhala el aire hasta que estés de pie. Cuando llegues a estar de pie, vete un poquito a caminar algunos pasos por la habitación y ten una percepción de tu lado derecho y de tu lado izquierdo cuando caminas. ¿Qué te parece? ¿Se mueven igual? ¿Sientes igual la pierna derecha que la pierna izquierda? ¿Cómo sientes el hombro derecho, el hombro izquierdo? Vuelve a tu lugar. ¿Tienes la sensación que respiras distinto del lado derecho que del izquierdo? Ahora vamos a trabajar sobre la pierna izquierda. Así que esta vez la pierna derecha va a estar recta y la pierna izquierda va a poder flexionar la rodilla y levantar el talón. Comienza entonces poniendo tu mano izquierda al costado de la pierna izquierda y suavemente, lentamente comienza a bajar hacia el talón. ¿Cómo es en este lado? Observa cómo es la flexión de tu columna cuando bajas sobre el lado. Miras la mano, tu cuello se flexiona. ¿Cómo se flexionan las costillas sobre el lado derecho? ¿Tienes la sensación que en el lado izquierdo se están abriendo? ¿Cuál es el momento en que vuelves a apoyar el talón y estiras la rodilla izquierda? Y hagamos una prueba. Esta vez, cuando bajes, toma el aire y cuando subas, suéltalo. Y trata de descubrir las diferencias con respecto a lo que hacíamos antes. Es más fácil flexionarse tomando el aire o soltando el aire. Así que haz la prueba contraria. Vuelve a bajar soltando el aire y comprueba. ¿Qué combinación te sirve más? Déjalo cuando estés arriba. Y ahora ve con tu mano izquierda por la parte interior de la pierna izquierda y repite la operación. Sigue con tu cabeza tu mano izquierda hasta que llegue al talón. Y observa cómo es la flexión de tu columna ahora. El ángulo no es el mismo que antes. Observa qué pasan las costillas esta vez. ¿En qué lugar se están abriendo más? Siente el peso de tu cabeza y siente cómo lo último que vuelve a su lugar es el cuello. Primero todo lo demás. Y la próxima vez hagamos otro experimento. Esta vez no mires a tu mano cuando bajes ni cuando subas. Y trata de darte cuenta en dónde se genera una diferencia. Así que esta vez no sigas tu mano con la mirada. ¿Ya te diste cuenta lo que pasa? Si no te diste cuenta vuelve a hacerlo esta vez siguiendo con la mirada tu mano, tanto al subir como al bajar. Seguro que ya notaste que hay algo en el cuello que es diferente. ¿Verdad? Cuando estés arriba, tómate un momento. Inspira. Quédate ahí. Suelta el aire. Y la próxima vez que tomes aire, ve con tu mano derecha al interior de tu pierna izquierda y baja, siempre mirando tu pierna, siempre encontrando un lugar en el que es cómodo doblar la rodilla y levantar el talón. Pero otra vez, ahora tienes un ángulo diferente. ¿Qué costillas se están doblando primero y qué costillas se están doblando más ahora? ¿Las del lado derecho o las del lado izquierdo? Son distintos ángulos de giro en las vértebras de tu columna y por lo tanto estás estirando de diferente manera los músculos de tu espalda. Suelta el aire cuando bajes, toma el aire en subir, siempre sigue la mirada en tu mano. Déjalo cuando estés arriba y ahora baja con las dos manos en contacto con tu pierna izquierda. Deja tu pierna derecha recta. Observa cuál es la diferencia en la pelvis del lado derecho y del lado izquierdo, del lado de la rodilla que se flexiona y del lado de la rodilla que permanece recta. Observa. ¿Es posible que tengas la sensación de que la pelvis del lado de tu pierna derecha se va un poquito hacia atrás al bajar? Observa eso. Y siempre ve delicadamente y no te expongas al dolor. Eso no sirve para nada. En el momento que algo tironea es el momento de subir. Y la próxima vez que estés arriba, deja todo. Camina un poquito por la habitación. Y ve otra vez a recostarte como lo hiciste al comienzo de la clase. Y trata de percibir si ahora la manera en que estás en el piso es un poquito diferente. Mueve un poquito tu cabeza de un lado al otro. ¿Algo ha cambiado? ¿Te sientes un poquito más largo? ¿Un poquito más larga? Te dejo aquí, tú puedes quedarte en el suelo. Tú puedes pasar un scan mental para descubrir a dónde sientes alguna diferencia. Y por supuesto esta clase está a tu disposición y la puedas repetir siempre que quieras. Hasta pronto, hasta otros 10 minutos de Céndenca. Espero que lo hayas disfrutado.